Hola a todos, sean bienvenidos de regreso al canal, estamos de regreso con Iniciando la sesión 10.000 años en el futuro, capítulo número 111 a número 120. Si eres la primera vez del canal, hazte dar like al video, suscribirte y activar la campanita para que te veas en cada video. Sin más, comenta. Aquí está. Y hay más. Transformación. Modo extremo demoníaco, segunda etapa. Ok. Modo extremo demoníaco, segunda etapa. Ok. ¿Cómo se ve? Parece un ogro. Wow, ¿qué tipo de técnica corporal es esa? Ni siquiera se compara con el cuerpo del maestro. ¡Qué presión tan aterradora! La estrella extrema demoníaca. Este es el verdadero Zhou Xiang que ha activado el modo extremo demoníaco. En la última competición barrió con el primer estado y se proclamó el mejor debajo de los maestros. ¿Qué tan aterrador será ahora que ha entrado en la segunda etapa? Es tan poderoso, pero es extraño. ¿Por qué siento que esta fuerza no emana de Zhong Xiang mismo, sino que parece surgir de dentro de su cuerpo? Esa sensación parece ser de una bestia extraña. ¿Cómo es posible? Está emitiendo la misma aura que un maestro. ¡Esto es malo! ¡Lusheng está en peligro! Esto es interesante. Su poder ya es más fuerte que el de un semi-maestro ordinario. Su fuerza ha aumentado al menos cuatro veces, pero su aura es extraña. ¿Caso... está mutado? ¡Oh, vaya! Escuela extrema. ¿Qué significa ser extremo? Lo verán muy pronto. No puedes quedarte con todo el protagonismo, Lusheng. Es tuyo, Sang. Es todo, Sang Yu. No puedes quedarte con todo el protagonismo, Lusheng. Es tuyo. Sang Yu es mío. Ah, ok. La chica. Será mejor que no pienses en rendirte. Porque si lo haces, me enojaré mucho. El camino del artista marcial. ¡Magia extrema! La fuerza de Shao Kun. Preparados en todo momento para evitar incidentes. Sí. Lusheng, quiero que mueras. ¡Qué poder tan aterrador! Ok, ¿qué poder tan aterrador? ¡No puede ser! ¿Es así como termina? ¿No hay una tercera forma de la magia extrema? ¿O técnicas de combate aún más poderosas? Eh, yo... Por tu expresión, parece que no hay nada más, ¿verdad? Te llaman los gemelos extremos. Estrellas de la magia extrema. Entonces, este puño mío, tú, se llamará Explosión Estelar. ¡Aaah! ¡Xiao Jian! ¿Lo mató? Dime que lo mató. ¡Lusheng! ¿Te atreves? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Li Ji Bei! ¿Qué estás haciendo? ¡Detente! Todos somos maestros aquí. No importa... No importa... ¿No te importa parecer ridículo el actuar así? ¡Este chico lo mató a propósito! ¡Mató a mi futura estrella prometedora del gimnasio Jidao! ¡Debe morir! ¡Ja! ¡Qué bueno el que murió! ¡Alguien llévenlo rápidamente para que lo atiendan! ¡Li Ji Bei! ¡Dado que Xiao Jian no murió, dejaremos pasar este asunto! ¡No te pases de la raya! ¡Maestro, ayúdame! Recuerden lo que me hicieron. Entonces, anuncio que la victoria en esta batalla es para Lusheng en la Gran Arena de los Siete Santos. ¡Es demasiado fuerte! ¡Lusheng es realmente increíblemente fuerte! ¡Che Jian es un segundo nivel de modo extremo mágico! ¡No pudo herir a Lusheng en absoluto! ¿Aso Lusheng no es realmente un maestro? Pero si Lusheng ya es un maestro, ¿por qué se esconde detrás del vicepresidente? Solo usó su ki para bloquear a Xiao Jian. Ni siquiera ha alcanzado la posición de maestro. Veo que el líder de esta competencia está casi decidido. El resto es solo una formalidad. Lusheng tiene solo 18 años. ¡Es un monstruo! Pero su fuerza es realmente sobresaliente. Ya ha superado a un maestro promedio. Ni siquiera la estrella mágica pudo resistir un golpe de Lusheng. Desde este momento, la era de las estrellas gemelas de Jidao ha llegado a su fin. El rey demonio Lusheng gobernará el Campeonato Nacional de Artes Marciales. Se lo merece, güey. Bueno, más bien, se hubiera merecido morir. Pero no murió. Para su suerte. Lusheng. Las heridas o muertes no cuentan durante el torneo. Si no fue intencional, no será culpado, así que no te preocupes. Si alguien muere, solo puedes culparse a sí mismo por no ser lo suficientemente buenos. La academia te ayudará a soportar la presión de la pelea de hoy. El santo marcial Jidao no es el único santo marcial de noveno nivel de este mundo. Ya veo. Puedo estar tranquilo, entonces. Incluso alguien tan fuerte como Lusheng tendría miedo al enfrentar a un verdadero maestro. En realidad, solo hay una persona de un millón que puede reconocer el poder de un maestro y no temerle. Lusheng ya tiene mucho talento. Será difícil pedirle que tenga tanto coraje. Es una lástima que para volverse un santo marcial, ser excepcional no será suficiente. Es desafortunado para Lusheng. Soy tan genial, mi imaginación de esconderme detrás del subdirector Zhao antes fue en simplemente cine. Esta habilidad artística merece muchos halagos. La final llegará pronto. Para que Lian Gibei muera a manos de alguien excepcional como yo, probablemente despertaría para reírse mientras está acostado en su ataúd. Las preparaciones para la novena ronda de las semifinales comienzan. Comienza en la etapa del sorteo. Finalmente ha llegado a las semifinales. Deng Rui, 30 años, se quedó en universal del cielo y la tierra. Es solo que, en realidad, dependí de la suerte para llegar aquí. No puedo vencer a ninguno de ellos. Shao Xing es un demente, pero Lusheng es el más aterrador. E increíble. Solo Zhang Yu es normal. Me gustaría enfrentarme a ella. No solo es linda, sino que también tiene una buena personalidad. Ataca con la menor violencia y es muy educada también. Si te golpea demasiado duro, se disculpará después. Es simplemente un ángel. ¿Cómo las artes marciales más perfectas? Increíble. Aunque no puedo derrotar a un monstruo ni al demente, tengo sabiduría y suerte. ¡Qué suerte! Está bien, no te preocupes. Todavía no es demasiado tarde para conseguir tu seguro. Puedo recomendarte unos con buenos créditos. Tenía un amigo que murió y el dinero del seguro llegó al siguiente día. ¡Ay, shit! ¿Por qué tan exaltado? Solo bromeo. Si te mato a golpes, el maestro de tu academia marcial Jidao, Jinbei, vendrá por mí, ¿verdad? Tú, así que lo sabes. ¿También crees que soy un desperdicio como Chao Qian? De ninguna manera. Creo que eres peor que Chao Qian. Nos vemos pronto. Lusheng. Lusheng. Tarde o temprano te haré pagar por esto. Incluso aunque todo esto solo fue hablar mierda, el efecto es bueno. El efecto es bueno. Bueno, intentó matarme, pero no pudo. Lo que significa que el pez ha tomado la carnada. Si quiero matar a Lianjibéi, tengo que ser famoso, honrado y hacer que todos piensen que es lo correcto. En ese caso, el siguiente paso será táctico. Pero al final, mi poder seguirá siendo sin ser suficiente para encargarme de las consecuencias. Y tengo que seguir las reglas establecidas por otros. Si fuera lo suficientemente fuerte, podría ignorarlos a todos. Sin mencionar a Lianjibéi, que parece morir. Perdón. Perdón, perdón. Entonces, incluso si lo matara, los otros no objetarían. El verdaderamente fuerte puede romper las reglas, crearlas y usarlas a voluntad. Después de todo, si quiero salvar a la humanidad del desastre que llegará, no puede ser hecho por los que siguen las reglas. Perdón. Así que si todavía no soy lo suficientemente fuerte, debo trabajar más duro. Primer encuentro de la novena ronda. Del torneo Sang Yu vs. Den Rui. Los dos lucharon por más de 10 minutos antes de decir al ganador. ¡Sang Yu gana! Finalmente se terminó. Pero ser capaz de mantener mi dignidad frente a estos monstruos es una verdadera victoria. Esta fue bastante igualada y muy controlada, pero la siguiente... Me temo que algo volverá a pasar. Valió la pena ver esta pelea, pero no fue tan interesante. La próxima será la estelar. Lu Sheng vs. Shao King. Escuché que la columna de Shao King casi fue rota por Lu Sheng. Es bueno que el rescate llegara a tiempo. Las estrellas gemelas de Jidao se lo merecen. Cada año golpean a sus oponentes hasta discapacitarlos de reunir sus artes marciales. Solo dependiendo de sus academias marciales Jidao para respaldarlos. Y eso no es todo. Es mejor de esta manera. Los malvados deben ser castigados. Si Lu Sheng vence a Shao King, me temo que no será capaz de ir al baño por su cuenta. Pero si es decapitado solo puede cambiar su nombre. Discapacitado solo puede cambiar su nombre. Ah, estrella discapacitada. ¡Qué gracioso! Como una estrella gemela de Jidao, nunca he sentido miedos a nadie que no sea mi maestro. Soy yo el que le emana miedo a todos otros. ¿Desde cuándo estoy tan asustado al enfrentarme a un rival? De la misma edad y nivel que yo. ¿Esto en serio está pasando? Oye, reacciona. Prepárate para ir a la arena a recibir una paliza. No cederé. Oye. En serio. No es muy tarde para tomar un arma fría. No te quejes cuando abuse de ti después. Tú. ¿En serio quieres morir? Oye, deja de alardear. Sube a la arena. No creo que seas tan fuerte. La ronda comienza. Luz Zheng contra Xiaoqin. ¿Cuál será su ataque? Sin importar lo que sea, siempre puedo esquivarlo. ¡Qué raro! ¿Por qué no me ataca? Simplemente está ahí parado, pero siento que algo aterrador se está esparciendo por el aire. No tiene aperturas. ¿Qué debería hacer? No importa. Ya que no vendrá a mí, solo tengo que atacarlo primero. No perderé. ¡No me subestimes! ¡Velocidad celestial! ¿Qué es la espada? ¡Es muy brillante! ¡Qué movimiento tan vistoso! ¡Esto! ¿Qué? ¿Qué pasó con Luz Zheng? ¿Mi daga cortadora de estrellas se rompió? Rompí tu daga, perdón por eso, pero... ¿Eras tan lento? Eres lento. Demasiado lento. Demasiado lento. Demasiado lento. Todavía eres demasiado lento. ¿De repente yo ya no puedo verlo? Ok, güey. Ya lo volvió loco, güey. De solo hablar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás tratando de hacerme reír? ¡Ya estás rindido tan pronto! ¡Libérame! ¡Viento extremo! ¡Pruéba el sabor de la hoja de viento! ¿Qué? ¿Esto es a lo que llamas viento? ¡Maldición! Déjame mostrarte qué es el verdadero viento. ¿Dónde está Luz Zheng? ¿Qué? ¿Esto no es una ilusión? ¿Qué tan lejos llegará esto para... ¿Qué tan lejos llegará esto para suceder? Encuéntrame. Tócame. Y ganarás. ¡Eso es! La esencia de ilusión residual es en realidad una retención visual. Cuando la memoria visual aún no sea desvanecido, al percibir nuevamente la señal enviada por los ojos, se producirá la ilusión residual. Puede crear cinco o seis ilusiones residuales en poco tiempo. Ya es bastante impresionante. Pero lo que hizo Luz Zheng es indescriptiblemente aterrador. Perdón. Son falsas. ¡Todas son falsas! Solo una de ellas es la real. Pero seguro puedo encontrarla. ¡Lo lograré! ¡Mira esto! ¡Viento sagrado de la nueva luna! Con tus extremidades y ocho costillas rotas, ahora estás a la par con Bai Hanxuan. ¡Victoria para Luz Zheng! Luz Zheng es demasiado fuerte. ¿Quién es el... ¿Quién en el mismo nivel podría enfrentarlo? Luego es el turno de Zhang Yu. ¿Será capaz Luz Zheng es intimidante? Entonces, el siguiente combate es Luz Zheng contra Luz Zheng... Es Yu... Es Zhang Yu contra Luz Zheng. El competidor con emociones sube al escenario. ¿Qué le pasa a esta tipa ahora? La mirada es Zhang Yu hacia Luz Zheng. Luz Zheng es como la fuente de la oscuridad. Un monstruo acechando en las sombras. Enfrentarse a él te volverá loco. El final de este torneo de artes marciales se ha vuelto un poco desordenado. Sí, y que lo digas. Pero, ¿qué más se puede hacer? Nadie puede vencer a Luz Zheng. Al final, el gran séptimo ganará el campeonato. Al menos nuestra Universidad de Artes Marciales de la séptima Gran Academia podrá levantar la cabeza con orgullo. Media hora después. La competencia nacional de artes marciales para estudiantes universitarios ha llegado a su fin. Cada uno de los participantes mostró un espíritu excepcional y un estilo único. Wow, Zhang Yuan, tu novio es realmente guapo. Esta vez, incluso ganó el primer lugar en el torneo de artes marciales. ¿Novio? Ya dije que solo somos compañeros de clase. Pero quieres que sea más. Sí, mi hermano mayor ha quedado en primer lugar. Mi hermano mayor es el campeón del torneo nacional de artes marciales. Vamos a reservar un restaurante y celebrar con familiares y amigos. Genial, eso suena bien. Espera, todavía no han dado los premios. Este será el momento destacado de mi hermano. Oh, cierto. Casi lo olvido. Sigue mirando. Sigue mirando. Dan Dan, Lu Sheng ha alcanzado un nivel tan alto. Supongo que está bien si puedo verlo con frecuencia y enviarle mensajes. Aunque sé que nunca lo verán y responderán. Distrito Militar del Este. Increíble, Lu Sheng es realmente increíble. El segundo maestro debe estar muy feliz. En ese entonces, su gota de esencia realmente valió la pena. No necesariamente. ¿Qué quieres decir? Lu Sheng se graduó de la universidad y vino directamente a nuestro Distrito Militar del Este. ¿No se había acordado de eso desde hace tiempo? Él no es el tipo de persona que olvida las deudas de gratitud. Lu Sheng ciertamente no romperá su promesa. Pero, ¿qué pasará si realmente no pudiera venir? Dios, te amo. Te amo, cabrón. Chingado, te amo. No olvides quién está detrás de los Siete Santos. El maestro de las artes marciales, Tan Yu, ha estado interesado en Lu Sheng desde hace tiempo. Después de este torneo, es probable que anuncie oficialmente que Lu Sheng se unirá a nosotros bajo la tutela del maestro de las artes marciales. No importa cuán grande sea el maestro segundo. El maestro segundo. ¿Podrá superar al maestro de las artes marciales? Ah, pensé que pronto podríamos ir juntos al campo de batalla con este chico. Ese día llegará. Prepárate bien. La zona de batalla número 85 ha descubierto una nueva garita dimensional. Y pronto tendremos que salir a una misión. Ah, qué fastidio. Apenas hemos descansado unos pocos días y ya tenemos que salir de nuevo. Mira, es Lu Sheng. ¿Eh? Quiero desafiar al maestro Liang Ji, el gran maestro del norte de Li. ¿Eh? ¿Qué está planeando Lu Sheng? ¿Eh? ¿Una batalla que no debería de haber, tal vez? Hace un minuto, en nombre de la Asociación Nacional de Artes Marciales de China, anuncio el campeón de esta competencia nacional de artes marciales para estudiantes y universitarios es... ¡Espera un momento! Presidente Zhang, tengo una solicitud que hacer. Espero que pueda aceptarla. ¿Qué pasa? De hecho, en este torneo, vine con la intención de apreciar las habilidades de los grandes maestros y perfeccionar mi camino en las artes marciales. Pero hasta ahora, estoy muy decepcionado con todos ustedes. ¿Qué está haciendo Lu Sheng? Ninguno de ustedes me ha hecho sentir presión durante este torneo. Es aburrido y monótono. ¿Qué está pasando? Lu Sheng quiere convertirse en el objetivo de todas las escuelas de arte marciales del país. No lo sé. Conozco a Lu Sheng y no es del tipo que desperdicie a los demás ni se vuelve arrogante. Por cierto, especialmente él, gimnasio extremo Dao. Esos dos, los gemelos del gimnasio extremo Dao, que tenían las mayores expectativas, resultaron ser todos una decepción total. Ni siquiera han aprendido los conceptos básicos de la herencia del extremo Dao. El gimnasio extremo Dao, todo es solo fama y reputación, sin verdadero valor. Muchacho, ¿qué estás insinuando? No insinúo nada. Solo quiero usar a los fuertes del extremo Dao para fortalecer mi determinación en las artes marciales y superar al gran maestro. Pero tus gemelos del extremo Dao no son rivales para mí. Entonces yo quiero desafiar al gran maestro Lin Ji Bei, el pico del extremo Dao. ¡Oh, fuck! Dios mío, ¿un nivel 6 desafiando al gran maestro? ¿Está loco? Hermano mayor, ¿quieres desafiar al gran maestro? ¿Qué? ¡Wow, Lu! ¡Wow! Lu Sheng realmente está desafiando al destino. Es increíblemente audaz. Puedo entender lo que está pensando Lu Sheng. Quiere usar al gran maestro como un catalizador para romper esa última barrera. Avanzando hasta el nivel de maestro de séptimo grado en una batalla. Niño, como desees. En ese momento, Lu Sheng es el primero en la historia de mi país Long Du en lograrlo. De mi país Long Du en lograrlo. Te advierto de antemano, no te dejes matar por mí. El primer joven maestro ascendido antes de los 20 años. En el escenario de la vida y la muerte, los maestros también pueden estar tranquilos. Lu Sheng no necesariamente tiene que desafiar a Liang Ji Bei. ¿Por qué no aprovechar la fuerza de un maestro para superar a cualquiera de nosotros como su compañero de entrenamiento? No. Liang Ji Bei es la cúspide de los maestros. Además, tiene una enemistad con los hermanos Bao Jidao. Lin Ji Bei definitivamente atacará sin piedad. Por lo que es razonable que Lu Sheng lo busque para avanzar. Pero es extraño. Lu Sheng no solo quiere romper la fuerza del maestro tan fácilmente. Este chico realmente merece haber alcanzado tal altura a esta edad. Su temperamento y coraje son excepcionales. Dado eso, presta atención y cuida un poco durante la pelea. No dejes que Lu Sheng resulte gravemente herido. No te preocupes. Los siete grandes maestros cuidan mucho a Lu Sheng. A pesar de que este chico es fuerte, sigue siendo de sexto grado. Llevo más de 20 años como maestro. ¿Cómo se atreve? La próxima vez usaré mi poder. También. Un golpe para matar a este bastardo. Dado que ambas partes están de acuerdo, entonces que convience. Pero ten en cuenta. Los límites y detente a tiempo. Finalmente ha llegado el momento. He estado reprimiendo esto durante mucho tiempo. ¿Qué es eso de aprovechar la fuerza de un maestro para romper la barrera del maestro? ¿Qué presión de vida o muerte? Chico, ¿estás listo? ¿Estás listo para sentir la presión del maestro? Lo único que dejó fueron los pies. ¿Listo? ¿Acaso Lu Sheng tenía un plan desde el principio? Este año apenas tiene 19 años, ¿verdad? Terratar a un maestro de séptimo nivel con un solo movimiento es realmente asombroso. Informaré sinceramente de este asunto a la Escuela de Arte Marciales Jidao y al maestro Tan Zhongyu. Cuídate. Parece que no tiene intenciones de actuar. Pensé que podría haber sabido cuánta diferencia hay entre él y un gran maestro de octavo nivel. ¡Qué lástima! ¡Rápido, vámonos! Baja conmigo de la montaña. Ahora mismo te llevaré de vuelta a la gran sala de los Siete Santos. Ve a ver al maestro Tan. Esta vez te has metido en un lío muy grande. Ji Bei no es un simple maestro. Él es... Lo sé. Es el hermano de la esposa de Wu Zheng, Lian Zhu. Y aún así, ¿te atreves a hacerlo? Ahora mismo, en este mundo, aparte del maestro Tan, nadie puede protegerte. Gracias, vicepresidente Zhao, pero no lo necesito. ¿Estás loco? Incluso si no temes, ¿qué hay de tu familia y tus amigos? Lu Zheng, eres joven aún. Algunas cosas no deben tomarse la ligera para que no te arrepientas más tarde. ¡Vamos, vamos! ¿O los de la familia Lu, Lian, llegarán antes de que te des cuenta? Sí. Si los de la familia Lian reciben la noticia será demasiado tarde, así que, vicepresidente, aún no puedo ir contigo. ¿Estás seguro, Lu Zheng? Bien, entiendo. Te esperaré en Kioto. ¿Quieres que te acompañe? No es necesario. Porque él los va a matar a todos. Inténtalo con mí. Velocidad de gran maestro. Lu Zheng, ¿a qué nivel ha llegado? Estación de tren de alta velocidad. ¿Cuánto falta? Queda media hora. Queda media hora. Ese es el tren más rápido y cercano que hay. La transmisión en vivo se cortó justo cuando el hermano mayor iba a desafiar al gran maestro. Ahora no sé qué está pasando. ¿No puede ser más rápido? No hay opciones más rápidas. Si algo le pasa a Lu Zheng, ¿qué voy a hacer? He. He. Ve y convence a mamá. Estoy seguro de que nuestro hijo no estará en peligro. ¿Yo? ¿Cómo puedo convencerla? ¿Mi hermano realmente quiere matar a un maestro? Esa persona es un maestro de nivel 7, ¿sabes? El gobernador Xia Ping Nang que vino a nuestra casa una vez también era un maestro. No sé qué decir después de esto. Mamá, por favor. No te preocupes demasiado. ¿El hermano? Lo que hiciste hace un momento... Oh, ya veo. Entiendo. ¿Es Lu Zheng? ¿Quién llamó? ¿Qué pasó? No pasa nada. Parece que la señal está mal en la montaña. La transmisión de televisión se cortó. La pelea entre el hermano mayor y el maestro fue un efecto del programa organizado por la conferencia. El hermano mayor dijo que no es tanto para provocar al maestro. ¿Verdad? Ah, ya veo. ¿Quién asusta así a la gente? ¿No te das cuenta de lo preocupado que está tu padre y yo? ¿Qué? ¿Estás preparándote para subir al escenario de recibir un premio? Bueno, entonces no te molestaremos más. Vuelve a la casa en un par de días y deja que mamá te vea. Recuerda, discúlpate con el maestro aunque sea actuado. No está bien decir cosas feas. ¿Hola? Este niño, ¿cómo puede colgar así? Te preocupas demasiado. Lo sheng estará bien. Hablando de eso, las conferencias anteriores fueron muy formales. Nunca he oído hablar de ningún programa después de las competencias. Es realmente extraño, pero bueno, no importa. Voy a casa a tomar un par de copas para calmarme. Ay, no. Olvides... No... Ah, no olvides devolver el boleto del tren. La tarifa de cancelación es bastante cara. ¿Sabes? Podríamos comprar muchas verduras con ese dinero. ¿Por qué te preocupas tanto por eso? Es mejor que nada haya pasado. Se han ido. Los estaremos vigilando todo el tiempo. Es un placer, dado que hemos recibido el pago. Naturalmente nos aseguraremos de que todo esté en orden. Además, hay órdenes del maestro Yu. Bueno, sigue con tus cosas. Es increíble. A los 19 años, matar a un gran maestro. Con la ayuda del vicedirector Zhao y del maestro Yu, deberían estar a salvo. ¿Sabes quién es la hermana de Lin Ji Bei? Lin Zhu. No tienes miedo de la venganza de la familia Lian. Tengo miedo. Tengo mucho miedo, pero tengo más miedo de perder todo lo que tengo ahora. Pero hay cosas que, aunque tengas miedo, no puedes dejar de hacer. Temo más pasar el resto de mi vida bajo sus miradas. Activar percepción. Perdón. Nangsheng, Tiangsheng. Club de entretenimiento. Ocho zaras privadas. Mi padre ha muerto. ¿Qué? ¿Quién mató al gran maestro Lian? No lo dijeron, pero me pidieron que regresara de inmediato. Entonces, ¿por qué esperamos? ¡Vámonos rápido! ¿Quién eres tú? Hola, soy Lin Ji. Tu padre Lin Ji Bei te está buscando. Déjame llevarte a verlo. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, shit, shit! Tú dices que, dices que mi hermano mayor, Lian Ji Bei, está muerto. Lian, Lian, liderando el equipo, fue al campeonato nacional universitario de artes marciales. Después de la competencia, desafió a Lusheng del aceite a los Siete Santos y fue asesinado en el acto. Ni siquiera quedaron restos. ¡Imposible! ¡Absolutamente imposible! Mi hermano nunca aceptaría un desafío de otro maestro en persona. Conozco demasiado bien su naturaleza. ¿Asesinado por Lusheng, el maestro que acaba de ascender a seis estrellas? Él... ¡Nivel seis! ¿Qué? ¡Nivel seis! ¡Es esto una broma! Tranquilízate, señora. Déjame explicar. Lusheng, después de atacar, de repente ascendió al nivel de seis estrellas y se convirtió en un maestro. ¡Por eso! Te lo dije, un luchador de nivel seis. ¿Cómo es posible que mi hermano sea asesinado por un luchador de nivel seis? Resulta que es un prodigio en artes marciales. Si es así, entonces, por favor, hazme un favor. ¡Mátalo! No es apropiado, señora. El maestro Lian fue asesinado durante un combate oficial. Eso es parte de las reglas del arte marcial. No podemos culpar a otros. Entonces, ¿qué pasa con mi hermano? Están diciendo que murió en vano, ¿verdad? ¿Qué fue? ¿Una muerte inútil? ¿Eh? ¿Todos muertos? Ja. Muy bien, muy bien. Nadie me está ayudando, ¿verdad? Bien, entonces, no se quejen después. Ay, maldita pendeja. Ah, es ese viejo loco. Corre, ten cuidado de que no nos atrapes y se vuelve loco de nuevo. ¿Ojo? Uh, Yan Ming. Vine a pedirte dinero. Traje lo que pediste. Échale un vistazo y confirma si es correcto. Por cierto, dijeron que el honor del maestro no puede ser mancillado. Ni siquiera en la muerte su cuerpo no puede ser cortado como carne de cerdo para ser vendido. Así que, lo siento, solo pude traer la cabeza de Delian Che. Aquí tienes. Entonces, ¿ya dala o guárdala correctamente? Gracias a ti. Gracias. Subterritor, he terminado mi tarea. Entonces, regresa pronto. Ya le he informado al maestro Tang Wu. Él aceptará oficialmente tu ingreso a la escuela y promete protegerte de cualquier presión del gimnasio extremo. Solo necesitas... Subterritor, no voy a volver. Lusheng, ¿qué significa esto? Deberías estar en la oficina, ¿no es así? Recuerdo que tu oficina tiene una ventana enorme de piso a techo. A través de la ventana deberías poder ver eso. Subterritor, ¿sabes qué debo hacer después de convertirme en un santo marcial? Un día, como santo marcial, derribaré la torre alta. Para que todos puedan alabarme con mi verdadero nombre. Señor, esto... Si él no quiere, entonces está bien. No necesitas lamentarte. Él tiene su propio camino que seguir. Simplemente no es el mismo que el nuestro. Aunque su pensamiento es bastante infantil y ridículo, pero bueno. Hace mucho tiempo que no veo a un discípulo de artes marciales tan interesante. Señor, después de que todo fue... Después de todo, fue Lusheng quien se metió ahí con la familia Lian debido a nosotros. Probablemente conozcas los caracteres de Lian Su y es probable que no se quede de brazos cruzados. Dado que es la elección de Lu, él debe ser consciente de las consecuencias, debe asumirlas por sí mismo. Pero lo que dices tiene sentido. De acuerdo. Dejemos que Huay Yu vaya a proteger a su familia. Ella debería ser capaz de proteger a Lusheng y su familia de tres. En cuanto a los demás, no hay necesidad de decir más. Derribar la torre alta. Lusheng, lo único que puedo hacer por ti es eso. Las consecuencias de rechazar al maestro. Ni siquiera rechazar la movilidad del gobernador Jia. De Jia Pingman en su momento. Esta vez, rechazar al maestro Tan Zanggyu, que está mucho más allá de Jia Pingmin, realmente requiere un poco de valentía. Después de todo, bajo el maestro, solo seré el segundo. Lo que debo hacer es superar al maestro marcial y tener el poder absoluto para nivelar todo. En ese momento. Será el verdadero momento de iniciar el cielo. De inclinar el cielo, perdón. Ok. ¿Está quién era? ¿Enviaste a Zung Hui? Esa pequeña bestia mató a dos personas de mi familia Lian. Ok. Está muy bien, pero... Es de la familia Lian. Lian Ji Bei era solo un maestro inútil. Si muere, muera. Pero Lian Ye es el último retoño de mi familia. Lian Ye todavía tiene algunos hijos ilegítimos. Debería saberlo mejor que yo. ¿Y qué importa? Si alguien quiere que mi familia Lian se extinga, ¿por qué no puedo enviar a Zung Hui para matarlo? Uno es... Uno es mi hermano biológico. El otro es mi sobrino. Aunque no sean talentosos, todavía son mi familia más cercana. Soy solo una mujer. Solo quiero cobrar una deuda. Ninguno de los dos quedó intacto. Murieron de manera terrible. No estoy culpándote. Aunque Zung Huan Kui tiene cierta habilidad, todavía le falta un poco. No necesariamente regresará con éxito. ¿Esa pequeña bestia tiene tanta fuerza? Él es alguien en quien Tan Zung Yu tiene esperanzas. Seguramente enviará a alguien para proteger a Lu Zheng. Si Zalong Mingyu envía a alguien al azar junto con Lu Zheng, Zung Hui no podrá hacer nada. Ok. ¿Quieres que envíe a otra persona? Como con un rango más alto. No es necesario. Envíe 12 sombras junto con Zung Hui. Con ellos, básicamente, se logrará el resultado que deseas ver. En última instancia... En última instancia todavía te importo. Naturalmente te ayudaré. Pero esta vez has ido demasiado lejos al pasar... Al pasar el libro secreto del camino extremo a Zung Hui. Sin permiso. Ok, ¿por qué hacen esto, güey? ¿Por qué, güey? ¿Y qué? Aparte de eso, ¿qué otra forma tengo de convencer a un experto de la secta del camino extremo? Además de eso, ¿qué más me has dado? No quiero que haya una próxima vez. Ok. Está loca. Tercera estación del aeropuerto. Acabo de terminar una misión. ¿Es realmente necesario estar tan ansioso? ¿Qué? ¿Menos de 19 años y mata a un maestro de la secta? Vaya, esta persona es más impresionante que Xing Zuzong en aquel entonces. El Salón Mingyu necesitará a otro tigre general. ¿Qué? ¿Rechazaste a Tang Wu Zheng? Y aún así mataste a toda la familia Liangya. Al final pretendes enfrentarte todo solo. Es realmente una locura. Entonces, ¿por qué me piden que vaya? Wu Zheng es compasivo. Aunque no puede aceptarte como discípulo, no quiere ver que un buen talento se desperdicie. Su oponente es Sun Kui, la estrella de los 28 astros del camino extremo. Con habilidades en el reino pre-8. Aprovecha bien esta oportunidad. Tiene habilidades similares a las mías. Bien, entiendo. Familia Lu. ¡Ha regresado! Hermano, finalmente has regresado. Mamá y papá estaban muy preocupados. ¿No dijiste que llegarías a la una en punto? Ya es de noche. Ah, cariño, deja de quejarte. Lo importante es que llegó a casa sano y salvo. Hijo, ven rápido. Ven a tomar unas copas con papá. Oh, ahí voy. Aquí tienes. Pero soy una niña. ¿Y qué? Tómalo, ¿no? Hay un regalo para ti dentro. Hmm, está bien. Sí, así es también. Finalmente entiendo por qué no puedes encontrar novia, hermano. Eres un auténtico macho alfa, así que te mereces estar soltero. Ok. Después de tu cumpleaños, cumplirás 19 años. Ya es hora de que encuentres una novia. ¿No deberías estar planeando y matando todo al tiempo? Ah, mamá, solo tengo 19 años. Todavía es temprano. ¿Qué vamos a comer esta noche? Tengo mucha hambre. Mamá, hay un amigo aquí. Saldrá un momento. Ustedes pueden empezar a comer. Volveré enseguida. Esta noche vamos a comer alas de pollo estofadas. Estarán listas en 15 minutos, así que regresa pronto o la comida se enfriará. Bien. 15 minutos. Será suficiente. Gracias por tu harto trabajo en este tiempo. Es solo parte de mi trabajo. No hay de qué. Este joven acaba de matar a un veterano gran maestro esta mañana. Parece que todavía tiene la sangre fresca en sus manos. Y la impresión que da es como si estuvieran esperando a una bestia superior en el campo de batalla por primera vez. Cuando regreses, por favor, expresa mi agradecimiento al maestro Yu y dile que cumpliré pronto con lo prometido. Lo haré, sin falta. Hermano, ¿por qué sigues afuera? Ven a comer. Activo percepción. No hay indicios de poderosos en un radio de 500 millas. Parece que no vendrán esta noche. Date prisa, hermano. Ya voy, ya voy. Después de un tiempo. ¿Qué pasa con la estrella líder Zhang Kui? Ha pasado una semana y aún no ha aparecido. Si sigue sin venir, no puedo quedarme aquí esperando, ¿verdad? Según lo planeado, debería haber llegado hace cuatro o cinco días. Tal vez un experto en el reino pre-8 tiene problemas de... Pro... Procrat... Procratinación? No sé qué es eso. Señor Panghyo, clasificado en el puesto número 13 de la sala Mingyu, está adentro. Deberíamos... No es necesario. Hace una semana puede que fuera necesario, pero ahora ya no es necesario. Felicitaciones, señor, por haber actualizado el rango de gran maestro. Ahora ve directamente al complejo residencial de Lusheng. Entendido. Permítanme esperar aquí un momento. Esta persona... Esta presencia es la de un gran maestro. Aquí se viene el próximo baño de sangre de Lusheng que va a provocar Lusheng. Así que, veamos. ¿Es San Kui? Lo que está detrás de él es... Si hay sombras de la Escuela de Artes Marciales Jidao, esto se complica un poco. Aunque las sombras son elevadas a un nivel 7 por la fuerza del secreto del Santo Marcial, no llegan a ser maestros. Pero, si dependemos de las tácticas de la batalla creadas por el maestro marcial de la Escuela de Artes Marciales, Jidao, las 24 sombras tienen la oportunidad de matar a un gran maestro. Eliminemos uno primero y luego veremos. ¿Qué dijiste? ¡Han enviado 12 sombras! Ok, fuck. San Kui, esto no es bueno. And you, ¿qué pasa? San Kui, la estrella guía del camino del Jidao, ha alcanzado el nivel de gran maestro. Siendo la estrella guía de una de las 28 misiones, he seguido al maestro marcial de Jidao durante 20 años, pero me quedé atascado en el pico de nivel 7, incapaz de romper el puente doble del cielo y la tierra, y ascender al rango de gran maestro. Pero ahora finalmente lo he logrado. La esencia se condensa. El puente invisible conecta el cielo y la tierra. ¿Es esta la sensación de entrar en el nivel de gran maestro? Parece que puedo alcanzar la luz. ¿Esta sensación es tan maravillosa? Gracias a este Lusheng, si no fuera por él, no habría enfurecido a la señora del maestro marcial y no habría obtenido el secreto del maestro marcial. Gracias a eso rompí las limitaciones. Este santo escuchó que incluso siendo un joven gran maestro, incluso Ming Yu Tang se ha movilizado por esto. Ese brote tan prometedor. Déjame arrancarlo con mis propias manos. ¿Qué? ¿Te enviaron los de mi familia? Oh, el joven genio ha salido por sí mismo. Vayan primero a su casa. Recuerden decapitarlo. La señora del maestro marcial le ha pedido expresamente ver las cabezas. ¡Sí! Mira aquí, chico, tu oponente está aquí. ¿Desapareció? ¡Oh, shoot! ¡Tan débil! Aparte de tener un poco más de energía que la mayoría, su posición como gran maestro es tan frágil como el papel. ¿Ustedes también se consideran gran maestro? Impresionante. Si nos hubiéramos conocido en circunstancias diferentes, tal vez habría elegido ser amigo tuyo. Eso es imposible. Nunca seré amigo de los muertos. Interesante. ¡Qué arrogante eres, ¿sabes? Solo es un gran maestro recién ascendido. Y como un gran maestro de octavo nivel. Solo los ríos y las montañas. Soy el sol y la luna. No puedo esperar más. Quiero que sientas el poder del gran maestro de octavo nivel. Uno. Forma del dios marcial. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡No puedo moverme! Dos. ¿Qué? Las sombras restantes. Todas fueron asesinadas al instante por él. Tres. ¡Oh, shit! Esto es todo. Esto es... No pienses que puedes asustarme. No soy como ellos. Soy un gran maestro de octavo nivel. Cuatro. ¿Cómo es posible? He estado... He esperado esto durante 20 años. Finalmente llegó el día. Él lo tomó tan a la ligera. Esto no puede ser. No soy... Un gran maestro. Esto es lo que significa ser un gran maestro. Pero yo... Soy un dios. ¡Oh, fuck! ¡Fuck! 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 Mamá, mira. Mira rápido. Esa tía parece una... Una idiota de la televisión. ¿Idiota? ¿Esto no es realmente un sueño? Esto es... Lusheng. Este es el gran maestro de nivel ocho. No puede ser. No puede... No puede ser. Da la sensación de ser demasiado fuerte. Incluso no es ni la mitad de bueno que Jing He. Parece que su forma de avanzar no es convencional. Ha tomado algunos caminos extraños. Aumentar la energía física y mental por la fuerza. Pero... Hablando de eso... Parece que tengo el poder de un gran maestro. Después de todo... Aplastar a los simples maestros de nivel ocho. Recientemente ni siquiera he usado la técnica de maestro rompimiento del vacío. Y también debería explorar más mi fuerza mental. En el estado de guerrero divino... Me doy cuenta de lo impresionante que es el poder de mi espíritu cuando se libera por completo. Parece que ella está aquí para ayudar. ¿No? Dicho sea de paso... Hay algo que ella realmente podría ayudar. Huayu, Huayu. ¿Qué estás haciendo? ¿Puedes escucharme? Yo estoy... Me asustaste. ¿Llegaste a la casa del objetivo? ¿Cómo está la situación? Muy mal. ¿En serio? Bueno, no hay mucho que hacer. Realmente somos débiles frente a un gran maestro de nivel ocho. Mira, volvamos y ayudemos a la familia de Lu Shen con el entierro. Te equivocas. Me refiero a... Es la gente de la Escuela de las Artes Marciales Extremas. Están en una situación terrible. Lu Shen ha aniquilado al gran maestro y a sus doce sombras de tres respiraciones. No queda ni un cadáver entero. ¿Qué? Espera. Parece que Lu Shen está diciendo algo. Él dice... ¿Puedes hacerme un favor y trapear el suelo? Señor, he escuchado todo. Lu Shen. Esto se está volviendo cada vez más interesante. Tres días después. Han pasado tres días y la Escuela de las Artes Marciales Extremas no ha enviado a nadie más. ¿Hola? ¿Vicedirector Sao? No hay problema. El Santo Marcial... El Santo Marcial Tan me informó claramente que la situación de la Escuela de las Artes Marciales Extremas se ha calmado. No te molestarán más. Al menos eso es lo que dice la escuela. ¿El Santo Marcial Tan intervino? No estoy seguro, pero conozco al Santo Marcial lo suficiente como para saber que si envía a alguien en el Salón de la Luz, Clara, para ayudarte una vez, eso es lo máximo que hará la Escuela de las Artes Marciales Extremas. Eso es todo. ¿Quieres venir a la Asociación de Maestros en Kioto para certificar tu identidad de Gran Maestro? Ser un Gran Maestro joven es un honor supremo. Espera hasta que venga a recoger mi certificado de graduación. Hablaremos más tarde sobre eso. Si el Vicedirector Sao tiene algo más, que me llame. Adiós. Resulta que esa mujer no vino especialmente. Hizo algo. Sin embargo, no tiene sentido. En este tipo de tramas, generalmente se enfrentan primero a los más débiles y luego a los más poderosos. La venganza de la Escuela de las Artes Marciales Extremas debería haber sido más feroz. ¿Yu? ¿Estás aquí? Hola, Yu. Así que fuiste tú quien... ¿Fuiste tú? ¿Quién medio? Fuiste tú quien medio. No sé por qué se aparece así, pero bueno. Eres impresionante. Eres impresionante, chaval. Apenas tienes 20 años y ya has matado a suficientes grandes maestros como para formar un equipo de béisbol. Incluso eliminaste a uno de los 28 astros del camino extremo. No tomes en serio el golpe que te di antes. Ya se enteró el ejército, ya veo. Dejaste boquiabiertos a los que te vigilaban. ¿Cómo podría no enterarme? Has matado a un gran maestro de nivel 8. Realmente eres impresionante. Esta persona fue impulsada por algunas artes prohibidas. En realidad no tenía mucho poder. Esta vez el ejército hizo que el santo marcial de la escuela de las artes marciales extremas cediera. Debe haber pagado un precio considerable. Un precio. Seguro que lo hubo. Pero no tan grande como imaginas. No te pongas nervioso por eso. En situaciones similares a la tuya, el ejército ha reclutado a muchos cada año. Lusheng, ¿sabías que de los tres luchadores de nivel santo que aún quedan en Long World, ninguno proviene del ejército? ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? Lo entiendo, no te preocupes. No te preocupes. Yo cuando me convierta en un santo marcial en el futuro, definitivamente te proporcionaré, te promocionaré adecuadamente. Adiós. Es un final muy ideal. Mucho mejor de lo que esperaba. Después de este incidente con las cueladas santo marciales extremas, el ejército realmente me considera uno de los suyos. El que soporta 100 batallas se pone a la armada de oro. El que no rompe Lowland nunca regresa. El ejército es el ejército, el ejército. Eso sí es la verdadera romántica para los hombres. ¿Ok? ¡Ah! Suan Kuyuzo, esa técnica prohibida. Una cosa sin sentido. En el espacio de los sueños puedes encontrar cientos o miles de ellas con solo una búsqueda rápida en la red neuronal. ¡Basura! Entonces, espacio, espacio onírico. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez. Hoy no peleamos todos. Hoy no peleamos todos. Tienen un día libre. Como siempre, primero revisemos los datos personales. ¿Más esposas o no hay esposas? Nombre Lusheng, sexo masculino, esperanza de vida, del 297 de junio al 657. Febrero en artes marciales, fuerza de las artes marciales, artista marcial supremo, super noveno nivel. Experiencia de vida, la postura del cielo. Ganador del primer torneo nacional universitario de las artes marciales, asesinó al gran maestro de la escuela de las artes marciales extremas, Lian Jive, y eliminó al gran maestro de nivel 8 de la escuela de las artes marciales extremas en un segundo. Se unió al distrito militar del este ese mismo año. Ascendió a gran maestro de nivel 8 a los 25 años. Ascendió a santo marcial de nivel 9 a los 40 años. Y a los 50 años, mató al santo marcial de la escuela de las artes marciales extremas, Saoji, en la montaña Yul. Y en el mismo año, luchó contra el santo marcial Tan Zongyu, superando a un santo marcial, ganando dos batallas de dos. A los 60 años, viajó por varios países, derrotando a todos los grandes maestros del mundo. Uno de los 10 destacados santos marciales en los 3.000 años de historia de las artes marciales, ha contribuido enormemente a la exploración del camino del nivel 10. Ay, güey. Esta vez ha vivido más de 300 años. Definitivamente es la vida más larga registrada hasta ahora. Un artista marcial superando el nivel 9. Debe ser más fuerte que un santo marcial del nivel 9. Pero aún no ha sido el pionero en abrir completamente el camino del nivel 10. Tarde o temprano me convertiré en el nivel 10. La última vez que se abrió el camino del nivel 10 fue hace 3.000 años. En esta vida, el camino del nivel 10 será inaugurado por mí. Cuando se abre el camino hacia adelante, ya no importa si saco o no las futuras técnicas marciales del Banco de Recursos del Fuego Sagrado. En este momento habrá innumerables prodigios artistas marciales avanzados, chocando ideas y creando técnicas marciales aún más impresionantes. Respecto al matar al santo marcial de la Escuela de las Artes Extremas, es mi estilo. Las pérdidas que he sufrido las recuperaré tarde o temprano. Consulta de permisos. Evaluación histórica del personaje 7 estrellas, permiso de acceso al banco de Recursos de Fuego Sagrado, nivel 7. Bien, esta vez puedo desbloquear técnicas para alcanzar el nivel de Gran Maestro ni de nivel 8. Sistema, consulta las técnicas posteriores de técnicas de refinamiento estelar, método de respiración natural y método de visualización de cristal. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos la siguiente con más. Chao. Chao.